Porque los minutos que corren para Bolivia valen oro, córner correspondiente al conjunto de Bolivia, allí protestan los uruguayos, se demora la iniciación del córner, 38 minutos y medio, da la orden el venezolano, levantan el córner, cabezazo Ramallo, va a salir como puede corriendo por la izquierda de la Cruz, la lleva de la Cruz, va todo Uruguay arriba, ataca a Cavani también, pelota que vino a Cavani, pero muy largo, todos la dan mal, la dan mal de Racaeta, la dan mal de la Cruz, no llega Cavani, no la topa Suárez, le va a mal Uruguay. Una inversión segura, compra inmuebles en Estudiares, son 60 años en el manejo de bienes raíces. Ahí va Uruguay otra vez, Valverde, Valverde colocó la pelota, Racaeta está... ¿Y qué pasó? ¿Lo anularon? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Fue gol o no fue gol? Creo que fue gol. A ver, no, no, está ahí la pelota, ¿fue gol o no fue gol? Allí está detenido el juego, ahí van a pasar la reiteración, veremos a ver qué pasa, no marca nada. Acá vino la pelota por el sector derecho de Racaeta, tiró centro, rebotó y es gol, es gol, para mí es gol, para mí es gol del conjunto uruguayo en contra, entre el zaguero y el golero, en contra, entre el golero y el zaguero, decreta el conjunto uruguayo el gol que le está ganando al conjunto de Bolivia por un tanto a cero. Y es mucho menos el equipo boliviano, con poco, con un esfuerzo, con empujar, con ir, con llegar, se podía terminar abriendo el score. En esta vino el centro por la derecha, llegaron a presionar Cavani y Suárez, gol en contra de Quinteros, 1 a 0, a pesar de las dificultades que ha tenido Uruguay es más y merece la diferencia. Acá va Vaca con la pelota, lo marca Viña, se la quita fuera de la cancha, Laubo, Laubo que va a tomar Bolivia, 32 minutos, vino la pelota en Laubo, pelota que colocan sobre el sector izquierdo, la viene a buscar por el sector derecho del campo, por este sector Bajarano, Bajarano colocó para atrás para que le venga a buscar Quintero, Quintero le da corta, la quiere robar Valverde, queda con la pelota y la lleva vecino, bueno, otro contragolpe Uruguay, y la puede entregar, mal, qué barbaridad, ahí ataca otra vez Bolivia, marca quitando y sacando Jiménez, se pierden las oportunidades de los uruguayos, pelotazo largo, viene Torres, lleva Torres, entra Cavani, ¡está, gol, gol de Uruguay! Cavani entró de frente, pero el desborde muy bien del chico Torres, entró por la punta, hizo el centro la muerte, y entró Cavani frontalmente, cuando transcurren 33 minutos de juego, el anunciado y esperado gol uruguayo, apareció Cavani, que lo saluda Torres como diciendo, gracias Botija, eso es lo que nos faltaba, esa picada, ese drible, en ese escape, y finalmente la jugada metida por Torres, entró Cavani el matador y liquida el partido, por fin, Uruguay 2, Bolivia 0. Tan discreto, tan pobre lo de Bolivia, tan retrasada, que no podía seguir sosteniendo su nivel, que por, sí, en magro, Torres por la izquierda, no fue egoísta, no fue mezquino, la arrojó al medio, para que Cavani, con la tranquilidad, a las que nos tiene habituado, cara interna del pie derecho, definió el segundo, Uruguay pasando dificultades, muy impreciso, con figuras descoyantes históricamente, como Cavani y Suárez, no rindiendo al máximo, así mismo, coloca el segundo y le gana a Bolivia. El instante, sublime del gol, Eddie Cavani, Daniel López Moroy.